7 de la mañana 36 minutos momento para que tome nota tome su dispositivo móvil porque aquí les presentamos también código de barras atentos hay oferta de empleo en Santiago de Cali se necesita auxiliar de soldadura con o sin experiencia hay una vacante disponible también en Cali se necesita mercaderista con o sin experiencia hay 30 vacantes disponibles mayores informes en el código QR que ustedes están viendo en este momento en pantalla en Buga también hay oferta de empleo se necesita un obrero de construcción con o sin experiencia hay 6 vacantes disponibles y nos vamos para mi ciudad para Palmira donde se necesita un dibujante AutoCAD con o sin experiencia hay 2 vacantes disponibles mayores informes en el código QR que aparece en pantalla y tome nota porque en Cali anuncia suspensión en el servicio de acueducto esta actividad será por cierre por empates a partir de las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche en el sector comprendido entre las calles 69 hasta las 70 entre carreras 7 M bis hasta las 7 L bis en el barrio Los Pinos se estarán adelantando estas actividades en la zona habrá carro tanque y y y